Gracias, Tony, Moni, Moni, Tony. ¿Cómo estás, mi Tony? Muy bien, Moni. Triste, yo muy triste. ¿Por qué, hombre? Pues porque no nos trajo gorditas, me está dando donde más me duele. Ya sé, hombre. A ver cuándo nos traes algo, Julio, porque siempre nada más... Nada más andamos viendo. Ando ahí bien, presumiendo, y nosotros nos quedamos bien. Oye, a ver si un día nos haces tú también las gorditas. Claro que sí, cuando quieras. A probarlas. Próximo viernes hacemos las gorditas, claro que sí. Uy, ¿qué vamos a hacer? Hoy es cuaresma, y el Tony lo sabe. Así es, Moni. Bueno, vamos a preparar el día de hoy un huachinango. Ah, dale. Como ya lo comentas, es cuaresma, hay que empezar con esta tradición de cocinar mariscos, pescados, y pues comer esto que nos marca la tradición. Entonces, vamos a cocinar un huachinango, vamos a hacer unos tacos de huachinango capeados. Es una receta muy sencilla, pero que le gusta mucho a la gente. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Obviamente el huachinango. Si usted quiere comprar, también lo puede hacer con mojarra tilapia, y es un poquito más económico, pero en sabor yo le voy más a este tipo de pescado. Entonces, vamos a ocupar este, vamos a ocupar harina, una cerveza oscura, y vamos a hacer un aderecito que es muy sencillo, con aguacate y mayonesa, y también vamos a hacer un encurtido con cebolla morada, chile habanero, y un poquito de limón. ¿Qué es un encurtido? Un encurtido es cebolla, que la vamos a dejar curtiendo para que tome todos sus sabores. Entonces, vamos a empezar con la cebolla. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo le hago yo para escoger el huachinango? ¿Cómo sé si está bueno? Ok, es muy buena la pregunta, porque siempre hay que fijarnos que la textura del pescado sea firme, que no tenga esa como lamita, y que los ojos estén un poquito saltones y brillosos. Si no brilla el ojo, no. Ya quiere decir que el pescado ya está en mal estado. También, bueno, aquí ya le quité las agallas, pero bueno, normalmente trae las agallas aquí el pescado. Estas tienen que tener un color rojo. Si tienen un color muy oscuro o negro, quiere decir también que el pescado ya es muy viejo, ya tiene mucho tiempo. Ok, entonces que no tenga aquí como babosito. Textura como babosito, exactamente. Si veo que el ojo no está brilloso, es de otro día. También, es de otro día. Y luego que lo de acá esté rojo. Exactamente, que estén rojitas. Y aparte, algo muy importante, Moni, el olor. Tiene que tener olor amar, un olor rico, ¿no? Si nos acercamos y ya huele como a podrido, pues quiere decir también que no está bueno. Te voy a decir por qué, porque las peores intoxicaciones es con pescado. Claro, sí, sí, hay que cuidarnos mucho. También al cocinarlos, bueno, hay que cuidarlos mucho. Y también, si nos lo llevamos fresco, que fuimos a comprarlo, siempre traer ahí, procurarlo, ponerlo en la hielera o procurarlo, ponerlo con los ingredientes que llevamos que también son fríos. Porque también a veces se nos puede echar a perder en el camino y luego ya le echamos la culpa al que nos lo vendió. Sí, porque vamos al súper y lo vamos al banco y lo vamos por los niños y lo vamos por los niños. Sí, pues ya. El pescado. Ya valió el pescado, pobrecito. Bueno, muy fácil con nuestra cebolla. Vamos a cortarla. Nuestra cebolla, también vamos a cortar el habanero. Y ese pica bastante, ¿no? Súper picosos, es de los chiles más picosos. Pero bueno, le vamos a quitar un poquito de picor agregándole limón. Ok. Entonces aquí nada más hay cebolla, chile habanero y limón. Así es. ¿Cuánto de limón? Quise hacer esto, pero me quise hacer esto primero para dejarlo curtiendo y ahorita vamos a hacerlo del pescado. O sea, dejarlo curtir es como... Como macerar, como marinar, dejarlo ahí unos 15, 20 minutos para que... Que agarre su sabor. Exactamente, para que agarre su sabor y también me va a ayudar a quitarle un poquito lo picoso al chile y a la cebolla también. Ok. Entonces esto ahí lo vamos a dejar, vamos a agregar nada más un poquito de sal, un poquito de sal para que vaya agarrando ahí saborcito. Ok. Esto lo vamos a poner por acá. Bueno, ahora sí vamos al pescado. Quise hacer primero lo de la cebolla para dejarlo ahí que se vaya a agarrando sabor. Oye, tengo otra pregunta del pescado. Cuando lo compramos así, que vamos al súper y lo compramos completo, ¿cómo le hacemos para quitarle lo de las espinas? Porque es muy peligroso. Tenemos hijos en casa, hacemos el pescado y andamos mortificados de que hijito nada más revisa que no te toquen las espinas. Que no trae las espinas. ¿Hay una manera de poderse las quitar? Bueno, ahora en día es muy fácil ya conseguir el puro filetito, ¿no? Pero como ya lo comentas, cuando compramos el pescado completo vamos a poder filetearlo de la siguiente manera. Fíjate, vamos a hacer un corte aquí, en la parte de arriba, así es, aquí y otro aquí en la partecita del rabo, ¿no? Del pescado. Después nos vamos a ir por este filo que nos marca acá arriba, que es la parte de las espinitas esas también, por así decirlo, y le vamos a cortar de esta manera. ¿De lado? Aquí, así es, así, de esta forma, ¿ok? Ok. Y luego nos vamos a ir bien pegadito a la espina, mira, aquí de esta parte tiene las espinitas del pescado. Bueno, nos vamos a ir el cuchillo, siempre un cuchillo bien filoso y, como te digo, vamos a irnos bien pegaditos a las espinas para sacar nuestro filete. Mira, ahí está. Ándale. Y ahí va a salir el filete completo. Ahí está. Con mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado y sí, sí hay que practicar, ¿eh? Sí hay que practicar, si de plano lo ve muy difícil, le recomiendo que se compre entonces, pues, ya el filete, el filete... Ya hecho. Ya, ajá, exactamente, ya fileteado. Vamos a cortar aquí de este lado y mira, ahora sí, aquí sale el filete completo. Pero aquí este va a guardar un poquito de espinitas de esta parte. Por eso siempre que compramos los filetes, no sé si te has fijado que les falta una partecita en medio. Bueno, porque en esta parte tiene espinas y es la que le vamos a quitar. Y tú, ¿y tú cómo le haces? O sea, ¿me vas a enseñar a quitárselos? Sí, nada más hay que cortar de esta forma, Moni, así, y ya dejamos el puro filetito. Ándale. Y ya sin miedo de que... Sí, ya todo lo demás ya no tienes pilete. Limpio. Nada más es esta parte, entonces la podemos guardar para hacer un caldo o para alguna otra cosa. Eso me gusta, que no tire. Exacto. Todo sirve, ¿verdad? Exacto. Bueno, de hecho, Moni, para nuestra receta también vamos a utilizar nuestro esqueleto. Esto nos va a ayudar a darle presentación y hay gente que le gusta ya bien doradito comerse todo el hueso, inclusive, ¿no? Entonces, ahorita, si hay algún valiente aquí en el estudio que se coma los huesitos, pues para que le entre, ¿no? Y le da más sabor, ¿no? Le da mucho más sabor, exactamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle nada más suficiente harina y vamos a agregar también sal con ajo. Ah, este, en los olores, hace ratito me comentabas. Sí, eso te platicaba que cuando uno nos toca, sobre todo en época de cuaresma, que miércoles y que viernes, y tienes que hacer mucho pescado, ¿cómo le hacemos? Porque se nos impregna mucho la cocina, se nos impregna mucho hasta las manos del olor a pescado, es muy fuerte, para quitar los olores. Claro, bueno, y para quitar los olores o evitar que huela tanto la cocina a pescado, yo les recomiendo, aparte, es algo que le va muy bien al pescado, que le agreguen suficiente ajo y apio, para que en lugar de que huela puro aceite o puro pescado, pues tengamos ese olor rico a ajito y a especias, ¿no? Eso, oye, bueno, pues vamos a irnos a una pausa, porque tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar para ver cómo nos queda esta rica receta de cuaresma con el chef Tony Cabrera. Fabulosos, ¿cuántos grados, Tony, le llegan? 28 grados. 28 grados, una de la tarde con 23 minutos, ya está comiendo buen provecho y nosotros ahorita regresamos, ¿verdad, Tony? Claro que sí, ahorita nos vemos. Volvemos. Claro que sí, Moni, ya vénganse para acá, para este lado, ya estamos listos con los taquitos. De este lado, solamente, rápidamente les voy a recordar la preparación que tuvimos el día de hoy. Hicimos también un tempura para capear nuestro pescadito, ¿ok? ¿Cómo lo hicimos? Utilizamos harina y un poquito de cerveza oscura. ¿Qué, cómo vemos? Ok, Moni, fíjate, nada más recordándoles la preparación del tempura, porque esa no la vimos hace ratito. Vamos a utilizar harina y un poquito de cerveza y la vamos a mezclar con un batidor de globo. Es todo. Nos tiene que quedar de esta consistencia. Más o menos como la de los hotés. Exactamente, ya con eso vamos a pasar nuestro pescado, nuestros filetitos, primero por harina y luego después directamente el aceite. Ok, ¿es harina y cerveza? Harina y cerveza. Cerveza oscura de preferencia, Moni, porque le va a dar un mejor sabor que la cerveza clara, ¿ok? Entonces vamos a hacer... ¿Y eso nada más para el pescado o lo puedo hacer también para otro? No, puedes también capear verduras, este... Igual, la misma receta, harina y cerveza. Exactamente. Harina y cerveza y si lo desean, un poquito más de sal. ¿Por qué? Porque la cerveza ya tiende a ser como un poquito saladita. Oye, fíjate que mucha gente nos está escribiendo en nuestras redes sociales y una de las cosas que me comentan es que utilizaron la misma cebollita que tú preparaste aquí con el pescado, pero que ellos lo utilizan también para las carnes asadas. Claro. Para cuando hacen carne asada, ¿es verdad? Sí, 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 puede funcionar muy bien también. Lo que tenemos con la cebolla morada es que es un poquito más suave que la cebolla blanca, ¿no? Entonces la pueden utilizar muy bien. De este lado ya tengo mis platillos listos. Mira, los voy a poner por acá. Ay, qué bonito. Para que de aquí mismo te hagas un taquito, ¿ok? Claro. Ya tenemos aquí, estos los pusimos a freír, van a quedar así de esta manera. Perfecto. Entonces, lo rico de esto es, agarramos la tortilla. A ver, agarramos la tortilla. Y vamos a poner... Una cama. Aderecito, ponle tantito, por favor. Aderezo. ¿Pero no es el que pica mucho? No, este no trae nada de picante. Recuerden que este solamente lo hicimos con aguacate y mayonesa, es lo único que trae. Ok, vamos a agarrar también unos dos o tres pedacitos del que quieras. A ver. Agarras poquito pescadito. Agarramos pescadito. Y luego de este... No, ese yo no, porque no puedo. No, 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 la vez pasada me dijiste que no pica y tal que toda la semana la había hinchado. Puro caldito. No, no, me va a picar. No pica. Mira, va a quedar así. Sí, sí me va a picar, no. Ándale, bueno. La gastritis a todo lo que da. Bueno, no le pongas, entonces. Ahorita lo pruebo, ahorita lo pruebo. Si me pica, no. Ajá, y si no, sí. Sí, sí está bueno, sí está bueno, claro. Ya ves, te lo dije. Es que solamente agregamos un chile, si agregamos dos o tres chiles, pues va a picar demasiado. Sí, pero a ti tú dices, no, no pica, y si pica. Ahí está, entonces. Bueno, ya tenemos el taco. Vamos a hacer así el taquito y ahora sí hay que probarlo y ya tú nos dices qué tal quedó. A ver, calificación. ¿Qué tal quedó? No, pues no lo vamos a probar, no me va a hacer segunda. ¿Quién va a hablar? Ah, sí, cierto. No, pues mejor yo pruebo y tú hablas. Ahí está. Entonces vamos a probar el taquito para que vean que quedó bien rico y bueno, es este algo súper sencillo para preparar ahí en casa en este viernes de cuaresma, ¿no? Muy bien, mientras también déjame le recuerdo. ¿Tú le dan un saborcito especial de cama de aguacate que le pusiste? Claro, Mauro, mira, este se lo dice Mauro. Mi querido chef. Ahí te va. Cuidado, Mauro, porque pica, Mauro. No, no, pica rico. Pica poquito. Pica rico. Hombre, qué mentiroso eres, Moni, en serio, mona onda. Te va a quedar la nariz. Mira, Moni, ¿sabes qué? O no, pica, ya no sé. ¿Sabes qué, Moni? Sí. De verdad, a veces la comida tiene que picar un poquito para nosotros, los mexicanos, agarrarle saborcito. Claro. Con su permiso. No, y como buen mexicano estamos acostumbrados al picar. Algunas personas, y luego tú dices, sí pica, y sí pica, y luego no pica. No pica nada, Moni. Bueno, ¿a quién te ha tocado que el chef no pica y traes el labio todo quemado? Fíjate que no, no me ha tocado. ¿Entonces pica o no pica? ¿Qué tal? Casi no le puso. No pica mucho. Y bueno, les decía que es algo súper sencillo, hacemos nada más nuestro aderezo, nuestro pescadito y nuestra salsita que no puede faltar para que combinarlo todo y quede muy rico, ¿no? ¿Si no alcanzaron a ver la receta? Claro que sí, las recetas en mi página de Facebook, Chef para la Raza, o también en la página de Monterrey al Día, más tarde pueden ver ahí las recetas. Ya salí, ándale, mi mamá, justo eso te iba a pedir, muchas gracias. Sí, sí, está bueno. Porque vamos calentando más tortillitas, hijo, ¿por qué? ¿Qué le seguimos? Mira. Mi hambre está, ni hija. Aquí. Mira, Mauro, ya. ¡Mauro! ¡Este, Mauro! ¡Mauro! Es para la salsa. Exacto, es para el tempura. ¿Tú crees? Para el tempura. Oye, y fíjate qué bonito te quedó. ¿Qué tal la presentación? Muy bonito. Bueno, fíjate que yo le preguntaba a Moni que si esta parte, que es solamente el esqueleto del pescado, era solamente como adorno para el plato y me dice, no, hay muchísima gente que le gusta comérselo y la verdad es delicioso, ¿eh? Sí, claro, porque bueno, quedamos con mucha carnita del pescado que se queda entre los huesitos. Pero aparte lo enharinas. Exactamente, y ya queda bien frito y se puede consumir. Bien doradito y se puede consumir, exactamente. Aquí la diferencia entre estos, bueno, que este es guachinango, por eso se ve de ese color un poquito más rosa y este se ve más oscuro porque este es mojar. Entonces, no crean que este se me quemó más que el otro, no, es por eso, ¿ok? Oye, pues qué rica cuaresma. No, no podrás venir miércoles. Claro que sí. Y viernes. También. Oye, delicioso. Pero para que vean las señoras que no es difícil cocinar un buen pescado, ¿eh? Que hay un huerpanito. Digo, si hay que tenerle un poquito de paciencia porque por todo el proceso que hicimos y claro que sí nos vamos a manchar las manos por la harina y todo eso, pero pues es algo que al final de cuentas es algo que nos va a dar mucha satisfacción porque vamos a comer bien rico. O sea, es una cosa, no huele. ¿Es verdad que no huele mucho? No, no, no. Te vi fileteando el pescado. Tienes que tener un cuchillo con un muy buen filo. Sí, claro, Maru. Sí, sí. Y tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí, sí. Pero fíjate que ya lo he comentado otras veces, pero es más fácil cortarnos con un cuchillo que no tiene filo a cortarnos con uno que tiene mucho filo. ¿Por qué, Tony? Porque el que no tiene filo se nos puede botar por lo mismo que no tiene filo y nos podemos cortar y el otro no va a entrar más fácil. Va directo al punto. Más fácil, exactamente. Dale, ya aprendimos algo hoy muy bien, mi chapón. Muy receta exitosa. Cuando se llena el estudio, es receta exitosa. Ya se está llenando el estudio. Qué bien. Luego nos enseñas algunas técnicas para cortar. Claro que sí. Ya sabes, en Juliana y todo eso. Todos los cortes. Para poder utilizar de manera adecuada los cuchillos y que sea seguro también, ¿verdad? Sí, porque también cada cuchillo tiene su uso, ¿no? O sea, está el cuchillo de chef. No pasa nada. No, 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 no. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. O sea, es que está delicioso. Una tras otra, tú ya sin tortillitas y directo, le pusiste limón y a lo mejor el aderezo, Moni, y así le seguimos, ¿verdad? Mientras nosotros aquí ya compartimos esta rica receta con todos nuestros queridos equipos de Monterrey al día. Nos vamos a una pausa, dos de la tarde, con 51 minutos, no le cambie todavía la última recta. No se nos vayan.